Las series coreanas empiezan a llevar más adentro de la política contemporánea. Queenmaker es un nuevo drama disponible en Netflix que aborda temas de corrupción y relaciones públicas en el contexto de la temporada de elecciones del nuevo alcalde de Seúl. Hwang Do-hee es un genio de la manipulación de medios y la estrategia, que ha dedicado la mayor parte de su vida a la protección del conglomerado Eun-sung, que controla a los políticos locales para su propio beneficio y maneja la ciudad a su gusto. Luego de que la lealtad es probada y se ve involucrado en un terrible accidente, denuncia a su compañía y decide vengarse al apoyar a una popular defensor de los derechos humanos para las siguientes elecciones, robándole el puesto a Eun-sung y colocando a un político honesto en su lugar. Queenmaker, al contrario de muchas series de venganza coreanas, distribuye la crueldad de sus antagonistas de mejor forma, evitando sobrecargar el principio de la serie y alienar a aquellos más sensibles en la audiencia. Uno de los temas más interesantes de la serie es su uso de los conceptos de la lealtad y la justicia. Básicamente hace un argumento en el que incluso una relación jerárquica como la que hay entre políticos y civiles o jefes y trabajadores, la falta de lealtad en ambas direcciones lleva eventualmente a la ruina.